La presidenta de la asamblea se reunió con jefes de los bloques legislativos para iniciar una evaluación integral, adelantándose así a la resolución de la oposición que ha sido presentada por UNES para la sesión de las 2 de la tarde. Sin embargo, podría no ser tratada. Se dio lectura a una resolución donde está en camino la evaluación, no solamente para la presidenta, sino también para todos. Lo que se hizo ayer en la reunión con todos los jefes de bancada, pues precisamente fue eso, ya empezar con un proceso de evaluación. Se tiene que conformar una comisión unipartidista a este tipo de evaluaciones de funciones. No creo que una función administrativa sin esta decisión política pueda tener alguna presidencia. Que se respete el procedimiento parlamentario. Hemos identificado que dentro de esos cambios del orden del día hay inconsistencia en las firmas, porque dentro de dos cambios del orden del día se cambian las firmas, y eso no se puede. Si uno de estos cambios no cumpliera los requisitos legales...